Las sustancias se forman cuando los átomos se combinan. La forma de combinarse de los átomos está relacionada con la estructura de los mismos. En esta película vamos a utilizar modelos como este para representar a los átomos. Pero recordémoslo, los átomos no son así. Estos modelos nos ayudarán a entender la estructura de los átomos. Recordemos que los átomos son de estructura tridimensional. Veamos brevemente qué más conviene que sepamos sobre ellos. Esta esfera representa el espacio que ocupa un átomo. Dentro de este espacio hay un núcleo con una o más cargas positivas y uno o más electrones, cada uno con una carga negativa. Sabemos que los electrones están en movimiento alrededor del núcleo. Haciendo girar este modelo podemos representar el movimiento del electrón. El electrón se ha convertido en un anillo. Utilizaremos estos anillos para representar las regiones en las que se mueven los electrones. Estas regiones se llaman niveles de energía o capas. Las capas son tridimensionales, pero por conveniencia las representaremos como círculos bidimensionales. Un átomo de hidrógeno tiene un electrón en una sola capa. Diferentes elementos tienen electrones en una o más capas. El sodio tiene 11 electrones en tres capas. El calcio tiene 20 electrones en cuatro capas. El átomo real es mucho más complejo de lo que puedan reflejar estos modelos. Pero afortunadamente las capas externas son más importantes y más simples de lo que cabe imaginar. Los electrones de la capa más externa de un átomo son los que entran en acción en las reacciones químicas. A estos se les llama electrones de valencia. Cada capa de un átomo puede tener un determinado número de electrones. Pero cuando la capa es la más externa no puede tener más de 8. Si un átomo sólo tiene una capa, el número máximo de electrones en esa capa es de 2. ¿Qué ocurre cuando se da este número máximo de electrones en la capa externa de un átomo? El helio tiene sólo una capa y dos electrones en ella. El número máximo. El helio no tiende a reaccionar con otros elementos. El neón tiene 8 electrones en su capa externa, el número máximo. Es muy poco reactivo. ¿Por qué estos átomos con sus capas externas repletas son a menudo tan poco reactivos? En primer lugar, hay que saber que los átomos sólo pueden combinarse cuando la carga positiva del núcleo de cada átomo atrae a la carga negativa de los electrones externos del otro átomo. Pero cuando un átomo tiene 8 electrones en su capa externa, o 2, si la capa externa es la única, la carga positiva del núcleo parece quedar protegida por los otros electrones o apantallada. Este átomo no puede atraer a otro. Ahora que sabemos por qué algunos átomos no se combinan, veamos otros que sí lo hacen. Aquí se están generando moléculas de gas hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se combinan para formar el gas. Un átomo de hidrógeno tiene esta estructura. Una capa con un electrón, un electrón de valencia, no es suficiente para cubrir o proteger la carga del núcleo. Por tanto, cuando dos átomos de hidrógeno se acercan lo suficiente, el núcleo de cada uno es atraído por el electrón del otro. Hay lugar para un electrón más en la capa externa de cada átomo. Los átomos se mueven juntos hasta que sus capas externas se superponen y los electrones son compartidos por ambos núcleos. Esta atracción de cada núcleo por los dos mismos electrones mantiene a los átomos fuertemente ligados. Es el llamado enlace químico. Este tipo de enlace químico entre electrones de valencia es llamado enlace covalente. En un enlace covalente, dos átomos comparten los mismos dos electrones externos completando sus capas externas. Estas burbujas están formadas por pares de átomos de hidrógeno que se han unido por enlaces covalentes formando las moléculas de gas hidrógeno. Veamos un ejemplo de enlace covalente. Aquí se está generando gas cloro. Un átomo de cloro tiene siete electrones en su capa externa. Hay sitio para uno más. Cuando dos átomos de cloro se combinan para formar una molécula de gas cloro, las capas externas se superponen y un electrón de cada átomo es compartido por ambos. De esta forma, quedan ocho electrones en cada capa externa. Siete más uno. Las capas exteriores ahora están repletas y otros enlaces ya no son posibles. Al combinarse, los átomos tienden a completar sus capas externas con ocho electrones o con dos en caso de tener una sola capa. Podemos observar esto una vez más en una molécula de agua, H2O. Los dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se unen por enlaces covalentes. Un átomo de oxígeno tiene seis electrones en su capa externa y espacio para otros dos. Por lo tanto, puede formar dos enlaces. Lo hace con los dos electrones proporcionados por los dos átomos de hidrógeno. Ahora, hay ocho electrones en su capa externa. Cada átomo de hidrógeno comparte uno de los electrones de la capa externa del átomo de oxígeno que cede a cada átomo de hidrógeno dos electrones. Pero algunos elementos atraen electrones con más intensidad que otros. El lado del oxígeno de cada enlace recibe mayor densidad de carga de los electrones que el lado del hidrógeno. Esto provoca que el lado del oxígeno sea parcialmente negativo y el lado del hidrógeno del enlace parcialmente positivo. Los lados positivo y negativo se separan cada uno como los polos opuestos de un imán. Este enlace covalente se llama enlace covalente polar. Por estar los dos enlaces en el mismo lado de la molécula, ésta, como un todo, se convierte en polar. Un extremo es positivo y el otro negativo. Es decir, las moléculas del agua son polares. Otro ejemplo de enlace covalente polar es el de las moléculas de gas cloruro de hidrógeno, HCl. En cada molécula de cloruro de hidrógeno, un átomo de hidrógeno comparte dos electrones con un átomo de cloro. Pero como el átomo de cloro tiene una atracción mayor por los electrones que el átomo de hidrógeno, el extremo de cloro de la molécula es negativo y el extremo del hidrógeno, positivo. Cuando el cloro se combina con el sodio para formar la sal común, cloruro sódico, el reparto de los electrones externos es muy desigual. Los átomos de sodio y los de cloro tienen electrones en tres capas. En la capa externa del sodio hay un electrón. En la del cloro, siete. Cuando se combinan, el cloro parece tomar el control absoluto sobre el electrón externo del sodio. El electrón abandona la capa externa del sodio y se une a los siete de la capa exterior del átomo de cloro, el cual se expande y se carga negativamente a causa del electrón extra. Ahora es un átomo cargado o un ión, un ión de cloro. Hay ocho electrones en su corteza externa. Sin ningún electrón en su capa externa, el átomo de sodio se reduce en tamaño y su segunda capa se convierte en la exterior. Hay ocho electrones en ella. El átomo de sodio tiene carga positiva a causa de la pérdida de un electrón. Es un ión de sodio. La atracción entre el ión positivo de sodio y el ión negativo del cloro los mantiene unidos en un enlace iónico. Un enlace iónico entre los iones de sodio y cloro no da como resultado una molécula de cloruro de sodio, sino que cada ión de sodio se rodea de una disposición regular de seis iones de cloro y cada ión de cloro está rodeado en la misma forma por seis iones de sodio. Esto forma un entramado de iones que se cristaliza. Todas las sales son ejemplos de enlaces iónicos. Las tres formas de combinación de los átomos que hemos visto representan tres grados diferentes de distribución de electrones. En un enlace covalente dos átomos comparten electrones en igual medida. En un enlace covalente polar un átomo capta una mayor cantidad de electrones que el otro. En un enlace iónico un átomo toma un control casi total sobre los electrones del otro átomo. Todas las combinaciones entre átomos son el resultado de los diferentes grados de distribución de los electrones que hay en el nivel de energía o capa externa de los átomos.